Está lleno de roedores, es lo que dijo una mamá en un colegio en Caballito. Se fijaron y constataron que estaba lleno de roedores, malditos roedores. Estamos con Martín González. Martín, ¿es así? ¿Encontraron ratas? Sí, Guille, es así, y es así desde el principio del año, porque en verano ya los integrantes de la cooperadora, mientras le pido a los chicos que me saquen la vuelta para poder charlar, habían denunciado justamente esta situación en el verano, después se desratizó, las clases empezaron con normalidad, pero a partir del mes de mayo la preocupación volvió cuando encontraron una rata dentro de la secretaría de esta escuela número 11. Y a partir de allí, obviamente que la preocupación fue increyendo, los chicos dicen que encontraron caca de rata en el patio, y todo llegó a un punto máximo la semana pasada, cuando el martes los chicos tuvieron su último día de clases. ¿Vos te acordás? El miércoles fue el paro. Claro. Y después el jueves ya no pudieron volver a tener clases. Todos creían que tenía que ver con la desratización, con la limpieza, pero al día de hoy, Guille, a esta hora, todavía no se sabe cuándo los chicos van a volver al colegio. Y no es solamente esta primaria, la número 11, sino el jardín de infantes Lola Mora, que está en el mismo edificio en la parte de abajo. Hay un comunicado ya desde el ministerio que explica las tareas que se hicieron, pero no tiene la fecha de regreso. Claro. Sí. ¿Y cuánto tiempo demorarían en limpiar eso para que estén en las condiciones que los chicos merecen? Bueno, mirá, supuestamente se desratizó nuevamente hace unos días. Y esta mañana, cuando nosotros llegamos bien temprano, a las 5 y media de la mañana, ya había aquí un grupo importante de trabajadores del área de limpieza y mastranza que estuvieron desinfectando el colegio completamente. De hecho, los pudimos ver. Trabajaron con una hidrolavadora, limpiaron los vidrios, pero insisto con este dato que no es menor. Desde el Ministerio de Educación explicaron todo lo que se hizo. Hablaron de desratización, hablaron de que el comedor cuenta con el certificado que habla de que está limpio y de que no hay ningún tipo de inconveniente. Hablaron de dónde se colocaron cebos, hablaron de las 5 veces que vino la cuadrilla de limpieza, pero no habla todavía el comunicado de cuándo van a poder volver los chicos a clases. Eso todavía no se ha definido y eso es lo que llevó a los papás a un extremo. Esta mañana de protestar, primero obviamente por la presencia de ratas, que es lo que preocuparía a cualquier papá, y segundo por esta falta de respuestas. Por eso esta mañana aquí la avenida Juan Bautista Alverde al 100 estuvo cortada prácticamente en su totalidad. Dejaron solamente un carril exigiendo justamente esto, que se desratice, que se limpie, pero además saber cuándo los chicos vuelven a clase. Lógico, lógico. Tenemos testimonios. Exactamente, compartimos lo que decían los papás. En marzo, para empezar las clases, la cooperadora tuvo que pagar de su bolsillo una desratización a la escuela, porque ya teníamos problemas. Si dan la vuelta en el comercial 19, pasa lo mismo con las ratas. Entonces, si hay una obra o lo que haya en la manzana, el gobierno de la ciudad tiene que pedirle a esa obra que haga todas las obras para que no haya ratas en el barrio. Y acá, no solo nosotros, los vecinos y acá, en la escuela, donde los chicos pasan nueve horas. ¿Para cómo se están reglando como padres? Si evidentemente no hay actividades, no le dan respuesta. ¿Qué hacen con los chicos que están aquí con ustedes? Y algunos los llevamos al trabajo, los abuelos, los tíos. Faltar no podemos faltar. Además de faltar vamos a perder un trabajo. Hoy no está para perder trabajo. Pero no tenemos una respuesta, una solución, cuando le decimos a alguien que nos cuide a los hijos, por cuánto tiempo. Ya hace cinco días, más un día que hubo desratización. Nos parece que es excesivo y nos parece una falta de respuesta total no saber cuándo los chicos van a volver a clase. Supuestamente recién ahora están empezando a hacer la desinfección, pero hace una semana que venimos con esto y no tuvimos respuesta. En realidad desde el verano lo venimos reclamando. Eso te quería preguntar, ¿cuándo empezó el conflicto? Mínimamente en febrero. Está así, estamos pidiendo que desraticen y la verdad que no pasó nada. Tuvo que actuar la cooperadora, pero del gobierno no hubo respuesta. ¿Hoy cuándo llegaron? ¿Sabían que no había clases? ¿Vinieron a ver qué pasaba? No, 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 sabíamos que hoy no iba a haber clases. Eso lo sabíamos, sí. ¿Cuándo vuelven? Eso no lo sabemos. Esa parte no. No.